Van a ser las 11 de la mañana, hoy es 10 y 55 y yo lista para romper el ayuno con un delicioso café Bulletproof. Hoy nos vamos a ir, bueno, con café que quedó de esta mañana, colágeno sin sabor con MCT de Perfect Keto y crema de leche. Mezclo, caliento y listo. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke, and I thought I... ¿Qué es hoy? ¿12? Sí. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, hoy es jueves 12 de septiembre, ya las 11 de la mañana, rompiendo el ayuno con un delicioso café Bulletproof Heavy Cream, que es crema de leche, colágeno sin sabor de Perfect Keto y un café. Bienvenidos a un vlog más, estos son videos diarios mucho más informales, donde yo les muestro todo lo que como y toman un día en mi estilo de vida cetogénico, un poco el detrás de cámaras del canal. Saben yo que creo, de verdad, creo en eso firmemente, es uno de los pilares de mi vida, y creo que la repetición es la forma más fácil de crear hábitos. Cuando logramos que las cosas que nos importan se vuelvan automáticas, liberamos espacio mental, es mucho más agradable y la pasamos bien. Y les he contado que esa es una de las razones por las cuales me gusta hacer vlogs diarios, estos videos definitivamente, pues acá les cuento como en el detrás de cámaras, estos videos diarios definitivamente no son los que más vistas tienen, no tienen la misma cantidad como de engagement, que algo de recetas, un video teórico, incluso un video de supermercado. Pero considero que esta, pues, número uno, compartir mi vida real, me encanta hablar con ustedes, hemos creado una comunidad espectacular. Pero número dos, mostrarles literal, día a día, año tras año, como es que yo, Manuela Echeverry, me gusta comer muy bajo en carbohidratos. Yo como lo adapto, sé que hay por lo menos una persona que este vlog es el empujón diario que necesita, o el apoyo diario que necesita, como Dios mío. Yo, llevo un año comiendo de esta forma y finalmente no tengo que tomar metformina, llevo un año comiendo de esta forma y finalmente bajé mis triglicéridos, finalmente puedo caminar. Un montón de cosas que cuando nuestro contexto y el contexto real de muchísimos de nosotros es que somos la única persona que come de esta forma. De pronto porque todo el mundo tiene un metabolismo espectacular y estamos rodeados de familiares de 20 años. O de pronto, pues, porque simplemente somos de las pocas personas de nuestra familia que le damos prioridad a la alimentación y la salud. Entonces, esa es una de las grandes razones por las cuales les muestro qué como en mi vida real. Acá, como les he contado, estas semanas estoy en Albuquerque, en New Mexico, en casa de familia. Y también les muestro, digamos, cuando estoy en otro país, qué es lo que como, qué es lo que compro, cómo es que cocino. Porque esa repetición y esos, digamos que esa constancia en el día a día es lo que va a dar resultados en lo que queramos, ¿cierto? Si nos ponemos a pensar en alguien que quiere mejorar su estado físico, su estado atlético. Y dice, hoy, hoy voy a ir al gimnasio 12 días. Y después quedó vuelto nada y después vuelve al gimnasio en una semana o en dos semanas. Y es alguien que hace ejercicio par de días al mes y se mata y de pronto en horas de ejercicio hace un montón. Es muy difícil que vaya a lograr resultados y sobre todo que vaya a lograr resultados sostenibles. Versus, yo te digo, si tú todos los días o cinco veces por semana haces ejercicio 20 minutos al día, sí o sí vas a tener resultados. ¿Cuánto te vas a demorar en ver esos resultados? No tengo ni idea. Y esta frase literal la escuché en un audiolibro que comencé hoy, que estaba ahorita, que estoy acá caminando a Mokis, que es la perrita de acá. He estado escuchando audiolibros mientras camino. Yo los escucho por la aplicación de Amazon, que se llama Audible. Y hoy compré este que se llama, bla, 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 The Infinite Game. Es de Simon Sinek. A ver, sí, esto. ¿Qué es? Este, ya es un escritor bien famoso, uno de sus libros, Start With Why. Y Leaders Eat Last, o los líderes comen de último. Bueno, lo comencé hoy y literal mencionan eso. Entonces el libro se trata como sobre el juego infinito y cómo debemos ver la vida como un juego infinito, en donde todo el mundo puede ganar y no un juego finito, en donde si hay un ganador hay un perdedor. Está bien chévere, me gustan mucho como esos libros. No sé cómo los llamaría así, Desarrollo Personal, Negocios, Liderazgo, todas las anteriores. Y así creo que también funciona nuestra alimentación. A ver, claramente, sí, un día comemos terrible, al otro día viene. Un día terrible, al otro día viene. Va a ser difícil ver resultados. Pero si todos los días nos enfocamos en una cosa y después vamos como lo que llaman stacking habits, o como poniendo un hábito encima del otro, creo que sí vamos a ver resultados. Entonces, bueno, que este sea el recordatorio de por qué estoy acá todos los días. Ahorita estuve trabajando en el computador un par de horas, tipo una de la tarde voy a salir a grabar, hoy voy a ir a grabar a Sprouts, que es un supermercado que me encanta. Y tengo planillado grabar cuatro videos. Ya esta semana he grabado seis, más cuatro, o sea, son días donde me disfruto un montón. Pero definitivamente aprovecho el tiempo para grabar ese contenido, pues que solo puedo grabar acá. Hablando de grabar contenido, ya que, pues si han visto estos cinco minutos de video, es que espero que esté agregando algo de valor o que simplemente te caigo bien. De pronto te caigo mal, pero te gusta como verme y recordar por qué te caigo mal. Sea la razón por la cual llevas acá cinco minutos, muchas gracias por que estos videos les apoyan un montón, que los vean como completos, que den like, comenten, compartan, todo eso ayuda un montón. Pero, ya que estás acá, te voy a contar algo detrás de cámaras. Yo les he contado que yo poco, poco, poco trabajo con marcas. Poco trabajo con marcas es que literal, solo una marca en la historia de mi canal de YouTube me ha patrocinado videos. Y estoy, o sea, yo soy dichosa con esa alianza que es Element, que son los electrolitos que yo tomo. Y aparte me fascina porque siempre los compraba y después comencé a trabajar con ellos. O sea, acá yo no les voy a hablar de algo que yo no compre con mi propia plata. Hay otra marca con la que nunca he sido realmente patrocinada, pero que soy afiliada. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, el colágeno de Perfect Keto y todo lo de Perfect Keto que yo uso, yo les dejo links, yo les tengo códigos. Cuando uno es afiliado, quiere decir que cuando la persona, tipo cuando la gente también comparte links de Amazon y eso, cuando ustedes hacen una compra usando mis links, mis códigos de descuento, pues a ustedes les dan descuento. Pero cuando lo usan, también a uno le llega un pequeño porcentaje de vuelta, dependiendo la marca. O sea, puede ser como 1%, 10%. Pero pues para este tipo de trabajo, eso es significativo, como lo que llaman affiliate marketing. Entonces, yo llevo casi 6 años consumiendo productos de Perfect Keto, los amo, me encantan, los compro varias veces al año y ustedes saben. Y no sé si se acuerdan que, pues este año estaba hablando, como que realmente me gustaría comenzar a trabajar con más marcas. Creo que, aunque es algo que no he hecho mucho en el pasado, es algo que quiero explorar, incluso quiero explorar con marcas colombianas. Contacté como a una, no sé cómo se dice, como managers, como una agencia de marketing digital en donde ellos tienen a sus creadores o lo que llaman influencers. I guess que se podría considerar que soy influencer, ¿cierto? Porque sí me interesa, porque, número uno, muchísimos creadores, amigos que sigo, les veo las campañas y digo, espectacular. Y digo, yo misma voy a ese supermercado, yo misma compro esa mantequilla y esos quesos. Qué chévere, pues al final del día, saben, como que uno vive de esto. Y compartiendo tanto contenido gratuito es de esas formas, ¿no? Donde se pueden generar ingresos, que la gente a veces pregunta, ¿cómo pueden vivir de videos de Instagram? Por ejemplo, en Instagram, a uno no le pagan por suscriptores, ni por vistas, como acá en YouTube. Sí es un pequeño porcentaje de lo que pagan las marcas en YouTube. Bueno, si quieren un día hablamos de eso. Todo este cuento para echarles que Perfect Kiro me escribió, como les conté, cambiaron de dueños la cosa. Ahora están como con una nueva visión y aunque tienen como un presupuesto súper limitado de como de trabajar con sus afiliados, quieren comenzar a ser como, sí, como reels colaborativos. Entonces, todo esto para decir que me propusieron que si quería hacer un reel, que son estos videitos cortos, seguramente lo republicaré acá en YouTube, en Shorts, sobre Perfect Kiro. Y no me la creo. O sea, no me la creo que así sea, no importa la cantidad, si sea una pequeña cantidad de dinero, que una marca que amo me pague por crear contenido, así sea un video absolutamente espectacular. Yo sé que muchísima gente vive de eso y literal, muchísimas de sus publicaciones son alianzas con marcas, que pues, a ver, obvio, normal, la gente tiene que vivir de algo. Pero pues era algo que yo quería hacer hace rato. Lo he estado como decretando, escribiendo, pues tomando acción también. Entonces me emociona muchísimo que pues esta marca con la que sí he tenido códigos y la cosa, pero pues nunca me han dicho como, mira, acá hay esto, gracias por hacer un video. ¿What? O sea, como que ni siquiera importa si el monto es pequeño, es como la emoción de que se esté materializando algo. Entonces, todo esto para contarles que voy a, pienso hacer, les estaré contando, pienso grabar como este fin de semana y probablemente publicaré el reel, probablemente tenga que ver como recetas con colágeno o algo así. Yo en mi Instagram más que todo subo recetas. Les estaré contando para que también si no me siguen en Instagram, me sigan. Mi Instagram es arroba Manuela Echeverry. Número dos, cuando vean ese reel, ya saben, like, comentar, compartir, que pues de eso depende que las marcas quieran seguir trabajando con uno. Yo acá contándoles, yo no sé qué tantos creadores como que comparten este detrás de cámaras. O sí, no es glamuroso compartir detrás de cámaras. No sé si les interesa esto, pero bueno, yo les cuento ese tipo de cosas. Voy a tomarme esto y vamos a ver qué hago de primera comida del día. Cociné entonces para mí tres huevos duros últimamente. He estado como en mood de los huevos cocidos. Y ponemos esto por acá. Voy a hacerme una tostada del pan de Carbonaut. Lo voy a poner por encima. A ver, cuadremos acá para que vean. Lo voy a poner por encima. Queso cottage y frambuesas. Este es libre de gluten y el sabor es cinnamon raisin, que es canela y uvas pasas. Normalmente, si nos ponemos a pensar como en un contexto de una receta, agregarle muchas uvas pasas, pues a lo que sea va a subir el número de carbohidratos. Pero acá no sé si ven como lo poquito que es. Cada una de estas tajadas tiene tres gramos de net carbs, de carbohidratos netos. Aporta, pues entre la canela y eso, digamos que el sabor normal es un gramo de net carb. Entonces se podría decir que hay unos dos gramos de carbohidratos netos de uvas pasas. ¿Sigue siendo keto? Definitivamente. Podrías escoger uno sin eso también. Entonces, pues el contexto siempre importa. Acá son un par de uvas pasas por tajada, literal. Diferente si tú te comes un cuarto de taza de uvas pasas o media taza de uvas pasas o haces una receta como de, no sé cómo le dicen en sus países, como a la torta negra o torta de Navidad, que es literal tazas y tazas de uva pasa. Entonces lo que les decía, lo voy a poner como una media taza de queso cottage. Este es el de Nancy's. Y ayer que fui a Whole Foods estaba en promoción y en súper promoción. Normalmente cuesta como 5 algo y estaba como a 3 algo. Entonces en ese tipo de supermercados yo siempre les digo como miren lo que hay en descuento. Porque a veces incluso las marcas que no le gustan están en descuento. Y algo como esto, digamos, tiene fecha de vencimiento el 2 de octubre. Entonces así no me haya acabado este. Ayer compré otro y sé que de acá al 2 de octubre, o sea probablemente de acá a una semana, los dos tarros se habrán acabado. 14 gramos de proteína por cada media taza. 3 gramos de carbohidratos totales. Y 6 gramos de grasa. Entonces ya hacemos las, digamos, hagamos las cuentas acá juntos de los carbohidratos que voy en esta comida. Tenemos 3 gramos del pan. Más 3 gramos del queso cottage. Ahí vamos 6. Cada huevo tiene 0.5 gramos de carbohidratos. Entonces ahí iríamos 7.5. De las frambuesas probablemente le ponga otros 2 gramos de carbohidratos. Sé por qué le pongo como 5 o 6 frambuesas y ya. Ahí iríamos 9. Entonces de los quesos que voy a usar tienen 0 gramos de carbohidratos. Entonces redondeando hacia arriba serían más o menos 10 gramos de carbohidratos netos por mi comida. Que está absolutamente perfecto. Yo por lo general, la mayoría de días, termino comiendo, como en mis cálculos mentales, termino comiendo menos de 20 gramos de carbohidratos al día. De carbohidratos netos. Y algunos días que como más, de pronto puedo comer hasta 30, 40. ¿Y por qué comiendo esta cantidad de carbohidratos no salgo de cetosis? Es porque la tolerancia a los carbohidratos es diferente según la persona, según el metabolismo. También qué tan flexible es tu metabolismo y qué tanto lleves haciendo este estilo de alimentación. Yo soy súper sensible a la insulina. Me he sanado bastante mi metabolismo. Llevo más de 7 años comiendo de esta forma. Puedo comer sin ningún problema 20, 40 gramos de carbohidratos netos sin salir de cetosis. Pero esa es mi realidad actual después de años. Yo mi primer año en keto no estaba comiendo 40 gramos de carbohidratos al día. Adicionalmente, a pesar de que la mayoría de las personas pueden estar en cetosis con 20 gramos de carbohidratos al día, comiendo 20 gramos de carbohidratos al día, hay personas que son tan resistentes a la insulina que puede que los primeros meses, mientras sanan su metabolismo y sanan sus hormonas, deban reducir aún más la cantidad de carbohidratos. Entonces, eso para tener en cuenta qué tanto estás caminando, qué tanto ejercicio de fuerza haces a la semana, ayunas o no, todo eso afecta. ¿Saben? Como que no es blanco y negro. Con la información, digamos, teórica, lo que tenemos es un punto de partida y de ahí es importante adaptarlo. Pero pues, diferente, una vez más, mi tolerancia actual a los carbohidratos, ¿cierto? porque a veces dicen, ay, mami, ¿cómo puedes comer esto sin salir de cetosis? Pues en general, igual como muy bajo en carbohidratos, pero los días que puede que coma 30 o 40, pues, ese es el contexto. Entonces, terminemos de armar este plático. ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, ya que estamos haciendo la suma de carbohidratos, sumémosle 2 gramos más al café entre las 2 cucharadas de crema de leche más el colágeno, que creo que tiene como un gramo de carbohidratos, aunque casi todo es fibra, pero ajá. Entonces, iríamos alrededor de 12, 12 gramos de carbohidratos. Bueno, son las 4 y 10 de la tarde, acabo de llegar. He estado feliz tomándome latas de esto todos los días, tengo que meter más al refrigerador. Acabo de llegar de Sprouts, terminé grabando 3 videos, uno se... no quiero decir que sea largo, porque no es que vaya a quedar largo, simplemente requirió bastante. También compré varias cositas, muchas de las cosas que compré hoy son como para llevar a la casa. A ver si con una mano lo voy a abrir esto. Así que voy a sacar todo lo que hay acá. Ya les muestro las compras. Listo. Entonces, les voy a mostrar esto para meterlo a la nevera. Compré... New York Steak, what? Pensé que había pedido un ribeye y un New York Steak. Pero me dieron dos New York Steak. Ya los abro y los analizo. Bueno, esta es carne para esta noche. De hecho, denme un segundo. Todo está en orden, amigos. Si me dieron ribeye y si me dieron New York Steak, yo los identifico. No sé si se ve. New York Steak es como más larguito. El marmolado es diferente. El ribeye es como más ancho. Entonces, bueno. Estos pedazos de carne para esta noche ya los puedo guardar tranquila. Continuamos. Esto sí va a ser de uso, de consumo por acá. Que es mi clásico combo de café cold brew. Este de stock en suite bold and smooth. Me encanta, me fascina. Delicioso. Cero azúcar, solo café básicamente. A veces cuando el café, digamos acá es taza y media, muestra los gramos de carbohidratos como por el café que usan, pero realmente no tiene carbohidratos. Pero lo tienen que etiquetar por la cantidad de café que usan. Pero pues uno no mastica el café que usaron. No sé si tiene sentido eso. Leche de almendra. Esta es una de mis favoritas. Marca Malk. Solo tres ingredientes. Agua, almendras, sal y listo. Macros por una taza. Son ocho onzas, setenta calorías. Seis gramos de grasa. Tres gramos de carbohidratos totales. Menos tres de fibra. Entonces, cero gramos de net carbs. Y dos de proteína. Esta salsa es una salsa marinara. Infusionada con trufa. Acá están amando esta salsa marinara. Entonces, la traje para usar estos días. Vi esta salsa macha. Marca Somos Mexican Chili Crisp. Chévere que solo usan aceite de aguacate. Entonces, es aceite de aguacate. Semillas de sésamo. Semillas de calabaza. Almendras, ajo. Pimientos guajillo. Sal. Pimientos de árbol. Y, ay, pensé que este tenía chile morita. Este no tiene chile morita. Bueno. Había otro que sí tenía. Esto es para llevar a Colombia. No para mí, pero para un miembro de la familia. Que ella también usa de este. Es el Torani. Que yo siempre les muestro. Que es el Zero Sugar. No el Sugar Free. Sino el Zero Sugar. Es el que usa buenos endulzantes. Hablando de endulzantes. Dos mieles. Queto para llevar. Se las he mostrado varias veces. Yo compré la mía. Por primera vez. Hace como dos años. Todavía tengo en Bogotá. Y no se me ha acabado. Y es básicamente una mezcla. De alulosa y monk fruit. Con sabor a miel. Lo venden en Sprouts. Es de Wholesome Yum. Muy rica. Muy, muy rica. Estas dos sodas son para otro miembro de la familia. Que le gustan. Probióticas. Poppy. Cuatro gramos de azúcar por lata. Y tiene probióticos. Como que están muy ricas. Yo no las he probado. Pero seguro están buenas. Esto lo compré de pura antojada. Ya lo voy a meter a la nevera. Son cocteles sin alcohol. Y sin azúcar. Solo cinco calorías por lata. No conocía la... Ustedes saben que yo. Pues a pesar de que tomo vino. Y eso. Siempre estoy buscando alternativas no alcohólicas. La marca se llama Little Saints. Entonces este es... Todo es sin alcohol. Como cocteles sin alcohol. Spicy margarita. Un negroni spritz. Y un paloma. Que en mi mente es como un margarita. Pero con jugo de toronja. Creo. Y endulzan. Con... Pin, pin, pin. Con nada. Ah, con monk fruit. Con monk fruit. Y tiene como extracto de reishi. La cosa. Entonces son como relajantes. Suplementos botánicos. No sé. Fue de pura antojada. Quiero hacerle a Susie unos sándwiches de desayuno y congelarlos como meal prep. Entonces vi estas bolsitas de papel para sándwiches. Bueno. Ya les mostraré si lo termino usando. Me pareció bastante práctico. Vi este nuevo sabor de nut pot de pistacho. Estas son cremas de almendra y coco cero azúcar. Para edición especial de pistacho. Entonces son dos para mí. Dos para Carmen. Para llevar a Colombia. Y estas paletas. Como para todo el mundo. Que todavía sigue haciendo bastante calor. Entonces se me ocurrió comprarlas. Son de marca Enlighten. Un gramo de net carb. Libre de gluten. Y por lo general con esta marca de helados. Que todo me ha ido bien. Entonces guardemos lo que es de guardar. Bueno. Los pedazos de carne los volvimos a sacar de la nevera. Hace como no sé 45 minutos. Antes de sacar a caminar a momis. Ya prendí la parrilla. Estos están. Son cortos un poco más gruesos. De lo que hemos hecho estos días. Entonces. En ese caso. Lo hago como a fuego más bajo. Para que se. Pues quede bien dorada y crocante. La piel por afuera. Pero. Tranquila. Pero. Pues que alcance a. A cocinarse. También. Bien por adentro. Uno es un New York Steak. Y el otro es un Rebi Steak. Entonces. Vamos a la parrilla. Yo me voy a encargar. De asar la carne afuera. Y ya. Les muestro. Cuando esté listo. Cuáles serán los acompañantes. No me voy a despegar. Ya estoy. Que. 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 La carne afuera. No me voy a despegar. de compañía acá está mi momibú y me traje un agua con gas una de las de Lagunitas vean es agua extracto de hops y sabores naturales y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el total 5% de grasa. Y tenemos 140 calorías, 8 gramos de grasa, 5 gramos de carbohidratos totales y 14 de proteína. Ahora no les mostré mi plato servido, pero comí más que todo carne. Yo comí, no sé, tomates comí algunos. Yo diría que máximo, o sea, de pronto así exagerando entre los tomates. Hablemos como de 150 gramos de tomate y un poco de queso burrata. Ahí seguramente son otros 5 gramos de carbohidratos. Entonces, en mi total del día llevaba 12 del desayuno, más el café de la mañana, más 12, más otros 5. Ahí llevamos 17, esto tiene otros 5, ahí llevamos 22. Si le pongo una cucharada de mantequilla de maní son otros 2, serían 24. Y algunas frambuesas, digamos, 26, 28. Entonces, así se ve un día con menos de 30 gramos de carbohidratos netos. Que me mantienen en cetosis un poco, pues ya lo hablamos al inicio del video. El contexto, pues puede ser diferente. De hecho, si no me comiera esto, estaríamos hablando de casi 10 gramos menos. Entonces, pues nada malo amigos, para lo rico que comimos hoy. Definitivamente estando acá, pues, esos panes, esas cosas, termino comiendo más cosas, pero bueno. Me encantas como lo espeso que es. Ahorita me haré mi magnesio de noche, que rara vez se los he filmado estando acá, pero me lo tomo igual. Bueno, gracias por acompañarme en un día más. Gracias. Bueno, listo. Gracias por ver el video.